Hola, hola a todo mundo. Ya estamos a punto de entrar a la conexión con Exquisito Café. Perfecto. Bueno, pues buenas noches a todos los que están ahí conectados. Mi nombre es Liliana, Lili, para los cuates. Y bueno, yo llevo toda la parte de las redes sociales de Exquisito. Entonces, si nos quieren seguir y darle like a todo el contenido muy bonito que se arma con todo el cariño y el amor por que le tengamos al café, pues bienvenidos. Y pues nada, coordinamos ahí otras cositas. Bueno, pues eso es yo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Yo soy Mauricio Rea. Soy actualmente la persona que inició este proyecto de Exquisito Café. Actualmente soy el director de este negocio. Y bueno, pues es un gusto poder platicar con todos ustedes esta noche. Y para eso, pues evidentemente estamos tomando un rico café. Perfecto. Espero que también tengan un café ahorita en mano para platicar un poquito de lo que es toda esta historia y todo lo que... Un poquito de la introducción del café en México. Y cómo está actualmente. Y pues bueno, contarles también el inicio del proyecto surge hace cinco años con la intención de promover y difundir el café mexicano. Siempre ha sido como la intención. Difundir los cafés de todas las categorías que son nacionales. Porque en un escenario de antes, hace cinco años, de cómo estaba el mercado, pues era muy pobre. El productor mexicano gana muy poco. Lo sigue pasando este efecto. Y ante ese escenario, ante ver esta falta de iniciativa de gobiernos, falta de empresas particulares e incluso hasta las mismas comunidades, surge la idea de querer apoyarlos de una manera en la cual se cuenten las historias de todos los productores de café. Y de ahí surge Exquisito Café. Con esta intención de contar historias, de platicar de todos los productores de café. Y la idea fue dando los talleres, talleres de café, que es como el de catación, el de métodos, varismo. Y bueno, poco a poco se ha ido... El negocio ha tenido como un crecimiento y nos hemos diversificado en muchas ramas del negocio, tratando de cubrir todos los eslabones que se involucran en el proceso del café para que al final llegue una rica taza a la casa. Y bueno, ante eso, pues estamos ahí creciendo un poco. Y pues nada, aquí estamos ahora. El panorama de café en México. ¿Cómo es que está tanto en México, en el interior Bahía, y en el extranjero? ¿Sí somos una competencia? Pues mira, hay un mercado muy amplio en México y a nivel nacional. Cada día surgen nuevas figuras vendiendo café. Existe mucha competencia y más en este escenario de pandemia. Creo que también muchas personas emprenden para tener su emprendimiento de vender café desde casa, en diferentes plataformas, e incluso hasta cafeterías, ¿no? Pero el escenario hoy en día creo que sí es muy competitivo. Existen muchas categorías de cafés. Podemos encontrar desde el café, así, Nescafé, que es soluble, que espero toda la comunidad que nos está escuchando, si es que toman, tú ya que lo dejen de tomar. Nada, nada. O sea, si les gusta que lo disfruten. Sí, es cierto. No es cierto, sí, es cierto. O sea, desde eso, ¿no? Desde lo que encontramos en el súper con estos cafés comerciales, pero que también hoy en día existe este, como este panorama de cafés de especialidad. Ahora se habla de cafés o las barras de especialidad, expendios de especialidad. Y este mundo de especialidad poco a poco va surgiendo y va creciendo. Y cada vez que alguien toma un café de esta categoría es algo que les encanta. Les gusta tanto que al final no lo dejan por nada. Entonces, sí hay muchos cafés hoy en día. Existen marcas inmensas. Creo que aquí lo importante sería saber en dónde comprar y cómo comprarlo para que puedan probar de todos los cafés que hay. Creo que todos los cafés mexicanos son buenos. Todos, todos, sin duda alguna. Hay de calidades, evidentemente. Pero vaya, creo que la oportunidad de probar este tipo de cafés aquí, que somos un país productor, estamos hoy en día en el top 10 de los países que mejor, de consumo de café. O sea, México es uno de los países más grandes a nivel internacional que produce mucho café y eso es muy bueno. La tendencia sigue siendo muy buena. Y lo que hay que hacer es mantener esa tendencia porque la competencia internacional es muy fuerte. Hay muchos sectores y empresas privadas que han invertido en Sudamérica, en Mesoamérica, específicamente para países como El Salvador, como Belice, como Costa Rica, que vienen muy fuertes. Hay mucha inversión privada y eso está generando que los cafés de esta zona crezcan demasiado, más allá o más arriba de México. Entonces, eso también es un factor que hay que tener mucho ojo porque seguramente en los próximos años puede que alguno de estos países resalte más que en México. Entonces, no está mal, no es malo. Al contrario, se aplaude estas acciones, pero nosotros desde casa, desde nuestra cancha, hay que tratar de levantar como el sector, el gremio mexicano, que es lo que nos mueve, por lo que tenemos que estar de este lado. ¿En qué estado se produce el mejor café? Chiapas ha sido reconocido como el mejor estado en términos de café. Son muy, muy buenos. Pero también hay como unos estados que a lo mejor uno ni siquiera se imaginaría que ahí pudiera haber como un muy buen café. De hecho, yo me podía como investigar esto, como que decía Guerrero, o sea, como en Guerrero puede haber como un buen café. Y ahorita también, o sea, lo que hablaba Mauricio de esta parte como de las tendencias, o sea, justo como que como esa parte también del campo. Entonces, también Guerrero, Nayarit. Guerrero, Nayarit, Michoacán, que son estados que están como regresando a este gremio de café y que las tendencias de esas versiones son muy buenas. Si no me equivoco, Nayarit hoy en día es uno de los estados reconocidos que han surgido de la nada y que han hecho café muy bueno. Entonces, también ese tipo de estados, vale la pena darle una oportunidad y probar un café de esas categorías. La verdad es que son muy, muy buenos. ¿Cuál es el factor que marca el hecho de que un café sea bueno o no sea tan bueno? Creo que cuando hablamos de un término de especialidad, es cuando el productor tiene un proceso muy definido en la selección de la semilla, en la selección de la fruta. Tienen que ser frutas completamente rocas, fruta que se cae al suelo, fruta que ya no se levanta. Desde el proceso en la cual se agarra la fruta y se separa del arbusto y en la forma de cómo se coloca en la canasta, cómo se transporta, cómo se limpia. O sea, todo ese proceso genera que los cafés sean de especialidad porque tiene un proceso muy, muy detallado. Pero también hay cafés. O sea, el otro lado de la moneda son los cafés. En procesos industriales, que son máquinas enormes, que no hay un cuidado o un protocolo en cuidar grano por grano, sino que más bien es lotes y masas enormes de café. Que son cafés comerciales, que tienen todos estos más altos, que saben un poco más quemaditos. Que al final, vaya, no son malos. Simplemente son procesos diferentes y que van para paladares completamente diferentes. La persona que le guste esos cafés, bienvenido sea. O sea, estos cafés que son tazas quemadas, tazas amargas con mucho azúcar, está bien. O sea, eso se vale. Para todo hay en este mundo, ¿no? Del café. Lo que sí queremos es que nos den la oportunidad, quizás al mundo de especialidad, en probar categorías como estos cafés, que son cuidados, seleccionados, y que tienen un proceso bien bonito, y que los productores realmente se esfuerzan demasiado por crear estas bebidas, ¿no? De eso depende. Depende mucho de esos procesos. ¿O es un tipo de moda? Pues quizás sí es una moda, pero yo creo que es una moda bastante buena. O sea, porque la verdad es que no es lo mismo como hacerte tu café soluble, que tener como tu prensa francesa. O sea, como por decir, como a lo mejor uno de los más básicos y a lo mejor como de los métodos más fáciles y más a mí, claro, que podrías usar. Y la verdad es que si todas las modas fueran así, pues qué padre, ¿no? Y si se puede quedar, o sea, pues qué mejor, ¿no? O sea, porque al final esto pues es una cadenita y entonces si va a servir de una forma como para apoyar desde donde se empieza esta cadena, que es con las personas del campo, pues está increíble que esta moda se quede, ¿no? Y digo, al final, o sea, pon tú en Europa, o sea, como que es básico que en cada casa haya una prensa francesa, ¿no? O sea, mínimo una, ¿no? Y entonces, o sea, digo, estábamos hablando como pues de allá. Y entonces imagínate que acá en México o todo Latinoamérica de repente esto se quede, pues está, o sea, estaría increíble. Primer paso para alguien que quiera empezar en este mundo del café. Creo que la prensa, la prensa es el método más fácil de conseguir, es muy fácil de usar, es muy fácil de lavar también. Y sí, la prensa hoy en día es una herramienta que encontramos en cualquier parte, o sea, en cualquier súper, en cualquier tienda virtual, es muy fácil de tener. Y para iniciar este proceso de especialidad, creo que la prensa les da un panorama muy bueno. O sea, se van a divertir, van a disfrutar cada taza de café, y eso los va a llevar más adelante a probar diferentes métodos. Porque existen de métodos así, hay demasiados, cada día inventan uno nuevo, que inclusive hasta nosotros tenemos que estar ahí constantemente viendo qué hay, porque la tendencia, la tendencia es buena, va muy al alza, y esto también a mucha gente les gusta. Entonces, pues sí, la prensa es la mejor hasta ahorita. Y de hecho es mi favorita. Ah, sí. La verdad es que en la prensa, a mí en lo particular me encanta porque es uno de los métodos que te da las notas originales del café. Como no tiene un filtro de papel, no imita como la mezcla, la infusión. Normalmente cuando hay un filtro que tiene papel, siempre lo que sucede es que mantiene la parte de los aceites y los azúcares siempre en el filtro. Y entonces quedan tazas un poco más suaves, más ligeras. Y en la prensa francesa, no. En la prensa existe como todo este bebida haciendo una infusión y existe todos los aromas, todos los sabores, todo lo aceitoso, todo lo dulce está ahí. Y una vez que hacemos la infusión, pues huele bastante bien y al probarlo en taza también es muy agradable. Entonces, sin duda la prensa se la recomiendo muchísimo. ¿Cuál es el precio justo para pagar por un café? Los precios, vaya, pues no están estandarizados, la verdad. Ahorita el gremio capitalero tiene una de las mejores etapas desde hace mucho tiempo porque el precio del café subió demasiado desde el año pasado. Entonces, al día de hoy se sigue manteniendo de esa manera y a los productores les conviene demasiado tener un precio alto. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, el café en grano, o sea, el café cuando está en verde, cuando retiran como esta semilla de la fruta, que es la semilla que es lo que llamamos café y lo que consumimos, esta semilla en verde puede tener un precio desde 50 pesos, kilo hasta 80, 100 pesos. Ok. El valor de esto va incrementando de acuerdo al proceso. Si este café pasa en un proceso ya tostado, puede tener un valor más alto, más o menos de 150, 200 pesos hasta 300. Y si ese café tiene procesos de especialidad como fermentaciones, como el honey, el red honey, black honey, o procesos mucho más elaborados, puede que este café tenga precios superiores a los 500, 600 pesos, kilo, ¿no? Entonces, de esos niveles estamos hablando, creo que versus el mercado comercial, pues también está, es muy diferente. El comercial le encontramos desde 120, 100 pesos, kilos, así en cualquier super, que no es un café de especialidad, es un café muy comercial, muy guerrero, guerrero en el sentido de que está hecho de barrio, sí, de barrio, no, está hecho justamente para cafeterías o que no tiene un proceso de buenas prácticas, vaya. Entonces, esos cafés son más baratos, pero más o menos ese es el rango, ¿no? Yo creo que aquí algo así rápido importante, cuando vayan a una cafetería, algo que sí les recomiendo mucho, actualmente existe como esta parte de tener un impacto social, ¿no? Cuando vas a una cafetería, normalmente, y les recomiendo mucho que este ejercicio lo hagan porque les va a abrir un panorama, cuando vayan a una cafetería le pregunten al barista o pregunten a la persona que les está cobrando cuánto es el porcentaje que se va como a la ayuda para las comunidades, cuánto es el porcentaje, hay muchos lugares que te van a decir el 15, el 20% se va a la comunidad de Juan Pérez, ¿no? para la familia que está en Veracruz, Tabasco, entonces esas cafeterías son las mejores, no las mejores, pero vaya, tienen como buenas acciones, tienen muy buenos, como las buenas prácticas, y cuando tienen ese tipo de ejercicios, créeme que hay que aplaudirlo, porque el apoyo a los productores es lo que hay que tener, es lo que hay que buscar, el apoyo, hay muchas cafeterías que desconocen cuál es el porcentaje que le dan a aquellas fincas o a aquellos procesos del café, a aquellas familias, entonces cuando desconocen eso, tache, la verdad es que tache, y quien tiene cafetería, y quizás nos está escuchando, será importante eso, que tengan como una idea de cuál es el porcentaje que le pueden dar como un apoyo a los productores, porque eso pues es un valor adicional que puede hacer la diferencia de todo el gremio capitalismo. Tips para comprar en el súper, porque luego hacemos ahí la compra, seamos honestos, el café. De preferencia no en el súper. No en el súper, tal cual, o sea, todos los del súper mejor no los sacamos, no hay ninguno bueno en el súper. No, también se vale, también se vale. Los cafés traen en la parte de atrás una ficha técnica, en lo personal, yo creo que los tuestes medios son, digamos, como para alguien que a lo mejor como que va empezando o en general, creo que los tuestes medios son como pues lo mejor para realmente probar como lo bueno del café. Entonces, yo me fijaría mucho en eso, para que sea un tueste medio, medio alto. eso es una. La parte como la altura de, por ejemplo, siempre viene como un numerito ahí, mil y tantos metros sobre el nivel del mar. Entre como, entre más arriba, o sea, de hecho, para los que están catalogados como cafés de especialidad, son arriba de mil seiscientos. De mil cien para arriba. Ajá, entonces, como checar eso, pues también es como bueno. También como que en lo personal, hay dos tipos de grano de café, el que es robusto y el que es arábigo. El grano arábigo es también como que el mejor, ¿no? Entonces, si ves que es grano de café arábigo, pues sí, cómpralo. Luego, por ejemplo, hay mezclas de granos de arábigo con robusta. Ahí luego donde está medio pues medio tricky porque luego es más robusto que arábigo y por ejemplo, el grano de robusta tiene más cafeína que un arábigo, ¿no? Entonces, si tomas de robusta, pues ahí luego cuando con el tele, pues por la cafeína, ¿no? O sea, sí son como a lo mejor como pequeñas cositas que a lo mejor no sabes, pero como con identificar eso, o sea, digo, en lo personal, yo creo que que por ahí podría ir. ¿Algún otro tip tengan ustedes para los que se inician en este mundo del café o cosas de no hacer? Más bien, estaría padre. Como básicas para que más o menos este, pues vayan conociendo. Creo que una de las prácticas que más se llega a hacer en este mundo del café es que de repente compras café y lo guardas en el rep. Cierto, eso he escuchado. Tache, o sea, no se tiene que guardar porque el café es una esponja, entonces el café absorbe todo lo que nosotros tenemos alrededor. Si estamos en el refri, o el café está en el refri, va a absorber todo lo que tenemos, como el pescado, como, no sé, la torta de chilaquiles o los chilaquiles o la cebolla o el chile. El bacalao de diciembre. Sí, se va impregnando ahí y sabe feo. Entonces, la intención es que lo guarden siempre en su empaque original. Todos los empaques tienen una válvula y esta válvula es la que hace que salgan aires y no entre nada. Entonces, eso es muy bueno. Eso es un tip. ¿Qué otro? ¿Otro que se te ocurra? Por lo general hay que tener como, o sea, con lo que lavamos, no sé, la prensa o cualquier otro método, pues sí tener como la esponjita especial para lavar pues esa prensa porque si la vamos a lavar con la misma esponja que lavamos el sartén donde hicimos el huevo, pues va a pasar como el mismo efecto, ¿no? O sea, que se impregna. Entonces, pues es lo mismo, se queda como con ese aroma y luego dices, ay, ¿por qué salga huevo? O sea, eso también pues podría ser algo importante a considerar. Sí. También otra cosa, si todos salieron o terminando esta charla, mañana temprano o al ratito quieran comprar su prensa francesa, también les recomendamos que compren prensas con un cristal fuerte, resistente, porque hay algunas marcas que se venden y que son muy baratos, pero son baratos porque tienen un vidrio bastante delgado. Entonces, cuando ya están los cambios de temperatura con el agua caliente, suele romperse, quebrarse y entonces, pues ya, tu prensa valió. Entonces, sí traten de comprar una prensa que tenga el vidrio bastante grueso, eso es importante. ¿Y qué otro? ¿Otro que...? Pues yo, por ejemplo, antes guardaba mi café como súper cerca de la estufa y también, o sea, un día que me dijo tache, tampoco. O sea, como, sí, en una parte como, pues, fresca, por así decirlo, sobre todo para que se conserve como mejor. ¿Hay un barista en cada cafetería o debería de haber un barista en cada cafetería? O sea, el trabajo del barista es súper importante, es algo que, o sea, no es comercial, pero tenemos un taller de barismo y artelate básico, nivel básico, intermedio, y tendremos uno segundo que ya es intermedio avanzado, pero en este taller está bien padre porque justo hablamos de esta práctica del barista, de qué es lo que tiene que hacer el barista, cuáles son como las cualidades del barista. Hoy en día hay una tendencia muy fuerte que debe existir un barista en cada cafetería, en cada barra de especialidad, en cada lugar en donde se venda café porque es el responsable de contar la historia del café. O sea, el barista es la persona que tiene que sacar una taza perfecta para el cliente, pero ese es el reto, o sea, cada taza tiene que ser mejor que la anterior, mejor que la anterior y que tenga una buena presentación, que sea aromática, que sea bastante atractiva y al final también es el responsable de contar la historia porque en el mundo del café hay diferentes eslabones que se involucran, desde el productor, la persona que tuesta el café, el que transporta el café de la comunidad a la Ciudad de México, luego el DHL y luego de ahí llega a manos de intermediarios y luego esos intermediarios los siguen expandiendo en diferentes partes de la ciudad y al final cuando llega pues es un trabajo muy fuerte, es un trabajo muy pesado, muy arduo y el barista pues al final tiene que ser responsable de que esa taza o ese esfuerzo de todas las personas que se involucraron para que llegue el grano a la casa tiene que ser espectacular, entonces el barista no solo es el que tiene una receta y hace cafecito, no, el barista va más allá de eso, entonces cada vez que vean un barista en una barra pues no, tampoco es de admirar y tampoco es de enamorarse de él, pero sí es algo de valorar su trabajo porque es un trabajo bien padre, es un trabajo bien chido, es un trabajo con mucho amor, con mucha pasión, con mucha creatividad porque también tiene eso, creatividad y son personas fascinantes, entonces sí, sí son personas bien bien chidas que sí espero que el día de mañana vayan y se den la oportunidad de conocerlos, de platicar con ellos para que los conozcan y para que valoren como esta parte de hacer cafe que no es fácil. Y seguimos en contacto y cualquier cosa que tengan referente al café, cualquier duda o pregunta lo que sea, con exquisito café. Con nosotros. Sí, digo, ahí están. Tienen todo, ¿verdad? Tienen Instagram, Facebook, página web. Tenemos página web, tenemos Instagram, estamos en Facebook, estamos en todas las redes posibles, y próximamente vamos a estar en LinkedIn, en todo lo que se pueda. Mauricio en TikTok bailando. TikTok bailando con café en manos. Sí, pues, solo le falta eso y ya. Aquí estamos, cuando quieran. Pues sale, pues les agradezco mucho esta plática. Gracias a ti, amigo, cuídate muchísimo y estamos a la orden. Claro que sí, muchísimas gracias. No se olviden de seguir las redes sociales. Tienen mucho café, todos los días tomen una taza de café al día, mi recomendación. Y que a mejor toquen café. Sale, pues, muchísimas gracias. Gracias, amigo, cuídate. Bye, cuídense. Un abrazo, descansen. Bye. Chao, chao.